Buen día amores Son ya las 9 y 10 de la mañana Y yo tengo que ir camino a A Tocha A pillar el ave Y se está subiendo el vídeo El vlog de hoy Así que todo va bien, está la mochila hecha Está todo bien, voy con tiempo Y además Voy a poder caminar tranquilamente Sin preocuparme de que estoy apoyando la pierna demasiado Y todo Me las he traído el chupi, me las trajo esta noche Y ¿Sabes? No es esto que me duele al apoyarla De hecho no me duele nada Siento un poco de molestia, un poco una sensación rana Pero no me duele Pero es mejor Para la pierna, no hacer ningún esfuerzo Al menos durante la primera semana Así que, muletas Yeah Ya me subí a la vez, me iba a ser yo No ve lo chungo que es caminar con muletas, colega Madre de Dios He tardado el triple Estamos aquí para comer Y hemos quedado con Rush, Roy y tal Y claro, como es en la segunda plaza Como me han visto unas muletas que tampoco Me duele tanto lo que os decía Para no forzar la ni nada Y me dice El ascensor valentito Ya llegarás Este es el ritmo Vale, ya hemos llegado al e-show este Está Ro vloggeando también por ahí detrás Viva Voy con las muletas en la mano Porque me da todo el palo Ir coja, tío O sea, vale No debería apoyarla Pero coño Estoy muy harta de ir cojeando Así que digo Mira, cogeos sin muletas Porque voy más rápido Siempre soy la lenta Se me quedan todos detrás así O sea, adelante mirando así En plan de Ay, pobre La coja No No quiero La coja En fin Ro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Sí? A ver, a ver qué decimos ahora ¿Has visto que aquí te puedes ver? Sí, sí No quiero mirar arriba Porque si me hubiera terminado la pantalla Ya, a mí me pasa de mirar arriba Me gusta mucho la cámara ¿De quién eres? Porque no me acuerdo yo de quién eres, ¿eh? Yo no te recuerdo, ¿eh? A ti Gente esperando Yo tengo que ir al lavabo Con gente Y un café Me gustaría estar tomándome Ay, Dios mío ¿Eh? En fin Vamos a ver qué hablamos Porque la verdad es que ni idea Pues ya está Ya hemos dado la charla Y ahora como que no quiere la cosa Había un amigo mío, ¿vale? Y entonces Me he ido con él hablando Y ni me he despedido de Rash Ni de robo Lo he pensado ahora Digo, pero a ver ¿Qué clase de persona eres tú? Pero bueno Se me ha ido toda la flapa Y ahora estoy yendo al hotel Que me han Que me han pillado Y luego a ver dónde Dónde ceno Y esas cosas Parece ser que hay un buen restaurante Para aquí Lo que pasa es que, claro Tengo Total, que sí Que ha estado bien La charla Ha estado Es un público distinto Por ejemplo A lo de la FNAC del otro día Que erais vosotros Esto era gente Que quería saber De marketing y publicidad En YouTube Y esas cosas Entonces el tono ha sido más serio Y más interesante O sea, no más interesante Me lío yo sola Siempre Pero bueno Ya me entendéis Más en plan de Sí, porque ¿Sabes? No en plan de Eh, que va a echar Como Hablo con nosotros Total, que voy para el hotel Ahora os lo enseño, ¿vale? Eso es lupus Y bueno Esta es la habitación Con dos camas Una para mí Y otra para la niña muerta Que me sigue a todos lados Niña muerta Tienes cama Tendría que hacer una cosa Que no la voy a hacer Del modo en que la hago siempre La voy a hacer Modo lisiada ¿Vale? Allá voy Modo lisiada, eh Allá va Ah, pues no está mal la cama Sí Bueno, como habéis visto Me he ido a cenar a un restaurante Con unas vistas que flopas ¿Vale? Bueno, una cenita así agradable Y ahora me voy a ir a dormir ya Mañana tengo la B Por la tarde Así que me voy a tomar La mañana súper tranquis Chachimente Igual me voy a dar la vuelta Igual me quedo aquí En el hotel descansando La vida Lo que me depare el futuro Y nada Ha sido un día interesante Que lástima que me haya empanado Porque soy una empanada Es porque soy una empanada Y me he ido sin despedirme De Rashi O sea, lo tengo aquí en el corazón Pero bueno Saben como soy Así que me perdonan Yo creo Total Que como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios Aquí abajo Y podéis dejar un like Porque es súper bienvenido Y nos vemos mañana Os quiero huevo Chau 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 Chau